Más, quiero una hora más para poder besar, quiero una hora más. Por favor no me dejes, esta noche quiero estar aquí contigo, vas a sentir todo mi amor. Y te lo digo, esta noche, esta hora, este momento que yo no olvido. Te doy mi corazón, con una hora más feliz lo soy yo. Sin una hora más te doy todo mi amor, si me das una hora más. Por favor no me dejes, esta noche quiero estar aquí contigo. Vas a sentir todo mi amor y te lo digo. Esta noche, esta hora, este momento que yo no olvido. Te doy mi corazón, con una hora más feliz lo soy yo. Sin una hora más te doy todo mi amor, si me das una hora más. Te doy todo mi amor, si me das una hora más. Gracias.